Nosotras tuvimos una reunión con gente muy cercana a los protagonistas de esta historia. Fue una reunión en la mañana, tampoco podemos decir dónde fue, fue en la ciudad de Buenos Aires, pero no podemos especificar. Y nosotras, con Natalia, Nati, te pido que me acompañes en este relato, tuvimos acceso a los cinco videos que existen. Repito, mediáticamente han circulado tres. Nosotros hoy vamos a compartir con todos ustedes dos videos más y son los más tremendos de todos. Ahí se ve la violencia en su estado máximo. Nati, te pido ayuda porque hay un montón de cosas que no podemos decir, que nosotras hemos tenido acceso, hemos podido saber. Si hay que cuidar palabra por palabra, tuvimos esta reunión de la que hablás, con gente del entorno muy cercano, que nos habilitaron también material que no salió, que no se animaron a publicar. Por eso hoy podemos mostrarlo nosotras, con aval de estas personas que nos habilitaron. ¿A vos qué te pasó cuando viste ese video, el que siempre charlamos, que es el peor de todos, el más violento de todos? Es tremendamente impactante. Ahí entendés lo que vivió esta mujer. Bueno, es tremendo, realmente, es tremendo. Te repito, entonces, nosotras hace rato que estamos asesorándonos con la parte legal del canal, no sabíamos si compartir toda esta información con nuestra audiencia, porque es de tal violencia. Ahí estamos viendo los videos que hasta ahora han circulado a través de las redes sociales. Quizás son terribles. Ya son tremendos. Y con el menor presente. Sí, sí, tampoco podemos hablar del tema ese. Para poner en contexto, porque vos bien lo presentabas, y Diego tiene mucha más info, solo esto, vos lo presentabas como un dirigente, un vocal de San Lorenzo, y él en realidad es mucho más que eso, porque es un ídolo en San Lorenzo. O sea, a él le dieron el cargo de manager y de vocal para tenerlo dentro de una comisión directiva que fue a elecciones, pero por esto de cuando ponen al ídolo, como no lo comparo con Riquelme en ninguna situación, digo, cuando el club pone al ídolo para elecciones y para que participe, bueno, Ortigosa en los últimos tiempos de San Lorenzo fue quien hizo el gol de penal cuando ganaron la única Copa Libertadores en su historia. Digamos, la gente de San Lorenzo lo ama, lo idolatra, y de esta persona estamos hablando. Adentro de la cancha, digo. Adentro de la cancha, sí, sí. Adentro de la cancha. Afuera una mugre. Sí. Afuera de la cancha una mugre. Digamos las cosas como son. Bien, y todavía no viste, Diego, lo que te voy a mostrar ahora. El momento es ahora. Te repito, hay cinco videos. Vos viste tres. Te vamos a mostrar ahora. Vamos directo. Vamos ahora directo. Es el material más violento que llegó a nuestras manos. La verdad es que no queríamos ni siquiera compartirlo porque es tan espeluznante que no sabíamos qué hacerlo, cómo hacerlo. Queríamos protegernos legalmente. Vamos con el video. Vamos con el video e imágenes que realmente son impactantes. Este video que vas a ver ahora te va a dar toda la información que te falta, si algo faltaba en este relato. Mirá. Así, así, así me dijo, me está cagando a trombadas. No se quiere ir, le dije que no quiero estar más con él. Me estoy cansada, me estoy cansada con su violencia, que se va. Me estoy cansada, mirá, mirá, me está cagando a palos. La boca reventada de esa mujer. Sangre en la boca tenía. Y él atrás, digamos, sin ocultar, sin negar, sin defenderse siquiera. De alguna manera, exactamente, de alguna manera haciéndose cargo de lo que estaba pasando. No, Karina. La boca reventada tiene esa mujer, fíjate vos. Con impunidad y sin importarle absolutamente nada. Porque se da cuenta que lo está grabando y no le importa. En el primer video se ve también cómo acciona violentamente. Hay plano y contraplano. Digo, hay, por suerte, habilitó dos celulares o lo que sea. Porque también hay que decir que a la mujer golpeada no se le crea hasta que no presenta material. Esta mujer presenta plano y contraplano y después de ser golpeada, el hombre vuelve a una situación de calma como si nada pasase. Digo, había, por lo pronto, por lo que se ve, una habitualidad en esto. Digo, no se consterna. No es que se rompe o se pone a llorar o dice discúlpame. No, no. Este hombre está convencido de hacer lo que hace. La reunión que hemos tenido con Natalia Palmeiro, con el entorno de la denunciante, en esa reunión nos contaron que el material estaba disperso por diferentes lugares. Avisame, Nati, no me quiero pasar nada de la información. Entonces, fueron pasando los años y la denunciante se hizo de esos videos que ella ni los tenía en su celular. Porque estamos hablando, los había borrado. Estamos hablando de muchos años de violencia. O sea, que por seguridad ella lo que hacía es enviarle esos videos a gente de su confianza. Exactamente. Que guardaban esa información para cuando ella lo necesitara. Totalmente. Mirá lo que me hizo hoy. Send. Y así a diferentes amigas o personas cercanas a su entorno. Y de esta manera le fueron llegando diferentes pendrives con información. Y eso fue lo que ella presentó a la justicia. Te preguntarás, ¿por qué no habla Lucila? Porque tiene una perimetral, una bozal legal. Una medida cautelar. Una medida cautelar, Diego. Justamente para preservar al hijo en común. Que tienen, o creo que son dos. Son dos. Dos hijos, es lo que habitualmente se hace, no se invoca. Acá hay un debate en sí mismo, lógicamente no nos vamos a referir a ese tema, pero sí me parece valioso plantear una discusión que se dio, por lo menos en mi casa se dio. Digo, ¿por qué una mujer no tiene derecho a contar el sometimiento? Digamos, los hechos de violencia a los que ha sido sometida, no durante un par de días, un par de meses. Totalmente. Estamos hablando de 10 años de violencia. Por lo menos 10 años de violencia. Tengo en mis manos la primera denuncia que radica esta mujer. La primera denuncia, Diego, fue exactamente confecha. 2015. Septiembre 2015. Nueve años de denunciados. Sabemos que estas situaciones por lo general vienen de arrastre, hasta que en un momento la mujer se anima a denunciar. Una década de violencia, por lo menos, a la que ha sido sometida esta mujer. Y la discusión es, está bien, hay menores, no se van a mencionar, no son parte de esta historia, es una historia entre dos adultos, colateralmente los menores, bueno, han sido víctimas de esto. Sí. Pero no tiene derecho una mujer a ser público. Esto casi como una defensa. Ponle que en este caso es la mujer de Ortigosa, es un personaje público, pero ¿cuántas historias anónimas hay? ¿De cuántos femicidios terminamos hablando que empiezan así y terminan con la muerte de una mujer? Bueno, pero la justicia, Diego, la justicia es miope. Habiendo acompañado el caso de una mujer que había sido violentada durante cerca de 36 horas por su pareja, cuchillo en cuello, entre otras cosas, la misma justicia luego con otro juzgado la obligó a cumplimentar la relación de la pequeña que tenían entre ambos. Sí. Y el agresor de ella. O sea, la justicia miope divide la situación que un agresivo, un violento, tiene con su pareja, de la que el violento tiene con el hijo o hija. Algo más. Elena Highton de Nolasco, que es una persona de mi altísimo respeto, porque creó la Oficina de Violencia Doméstica, en un momento le comenté el caso Galeano. ¿Se acuerdan? Sí. El caso Galeano. El ministro de la Corte Suprema. Exacto. Perdón. Sí. Ya hay novedades con ese caso que se lo comenté a producción. Y le pregunté por qué, asesinada la madre, aparentemente por una asociación ilícita armada entre la suegra y este hombre, la pareja de Galeano, por qué le daban los hijos a la guarda del supuesto asesino. Y me dijo al aire, en aquel momento, en la 750, porque puede ser un buen padre. Porque puede ser un buen padre. Y lo dice Highton de Nolasco, que reitero, tengo una altísima estima y respeto por ella. Por eso digo, tenemos una justicia miope que no mira todo holísticamente. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Déjame recordar que tenemos un video más. Hasta ahora te hemos compartido material inédito, el video de recién, la boca ensangrentada, destrozada de la denunciante. Tenemos un video más que te lo vamos a estar compartiendo en instante solamente. Sí, Diego. Lo que impacta a mí, lo que me impacta a mí, a cada uno, cada uno lo vivirá a su manera. Y lo voy a decir sin vueltas. Mientras a esta mujer, Néstor Ortigosa, la cagaba a palos, porque no le cago otra palabra para los videos que ya vimos y lo que nos resta ver, a este tipo lo aplaudían por lo que hacía dentro de la caja, siguió siendo dirigente de un club de fútbol. Cuando, amigos, esta denuncia estaba radicada en el juzgado civil 102, desde ya que San Lorenzo estaba al tanto de esto y, sin embargo, lo ha sostenido dentro y fuera de la caja. Lo importante es que a partir de ahora sí lo han apartado de su cargo, que es un avance. Tarde. Sí, tarde, a mi criterio. Bueno, lo que no sé, ¿qué más tiene que ver la justicia para accionar de alguna manera? Le pregunto realmente al juez, a la jueza, no sé quién lleva adelante esto, al abogado le voy a preguntar exactamente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal, Karina? A ver, le pregunto de verdad, ¿qué más tiene que ver quien lleva adelante esta causa? ¿Usted vio el video de recién? Es gravísimo, es gravísimo. Y uno de los videos que pasaron, por lo menos no lo había visto en ningún otro canal. La verdad que las imágenes hablan por sí solas y me parece que este nivel de recortes, como hablaban ustedes, esto de decir, bueno, le pegó a la mujer, pero capaz que es un buen papá, esto es un disparate absoluto. Y además, ayer me llamaron del colegio, donde va uno de los niños, y hasta donde conozco, el mayor de los hijos sigue con Hortigosa. Sin mucho dato de los menores. Por eso le pregunto, doctor, porque no podemos hablar de los menores, no queremos hacerlo, pero le quiero preguntar, ¿cómo es posible, digamos, si es capaz este señor? Tal vez es un muy buen papá, no sabemos, pero sabemos de lo que es capaz. Karina, definitivamente, una cosa es que vos podés tener una discusión con tu pareja, tu marido, son situaciones de toda habitualidad. Ahora, cuando pasamos a la violencia física, agresiones físicas, con un rostro ensangrentado, esto no tiene retorno tampoco para un buen papá, porque ahí no son solo testigos de violencia, son víctimas de la violencia. Bueno, la justicia no piensa así, doctor. Bueno, hasta acá nos estamos pasando, nos estamos pasando porque estamos hablando de lo que no tenemos que hablar. Yo quiero volver al mundo San Lorenzo que está mirando el programa y que está convulsionado y no paran de pasarme imágenes y noticias con respecto a cosas que decimos bien y algunas que me corrigen. Ellos me dicen que se sabía, algunos dicen, esto se sabía, era Vox Populi en San Lorenzo, pero hasta la aparición de estos videos públicos nadie lo decía. Y otros dicen, mirá, y me mandan una foto, que en octubre de 2022, cuando fue la despedida que le hizo San Lorenzo a Ortigosa, fue con su familia y con su mujer también y se mostraban muy felices. Pero es una locura, pero perdón. Pará, no maten al mensajero, le estoy diciendo lo que dice el mundo San Lorenzo. Lo que dice el mundo San Lorenzo, entonces, es una locura porque hay tantas mujeres que ante miles de personas se muestran como una familia feliz y lo que pasa dentro de la casa es lo peor del mundo. Tal cual, lo que digo es una pelea interna que tienen ellos que me dicen, algunos lo sabíamos, otros lo suponíamos y me dicen, lo separaron por su labor como manager, como vocal recién ahora por estos videos. Estamos impactadísimos, seguramente vos has escuchado en los últimos días el caso que involucra al ídolo de San Lorenzo, el señor Néstor Ortigosa, también últimamente dirigente de fútbol, ahora apartado de sus cargos. Han empezado a circular en las redes sociales diferentes videos en donde se lo puede ver claramente en una situación de agresión extrema. Recién hace instantes solamente te mostramos un video al que tuvimos acceso nosotros. Vemos a la denunciante con la boca llena de sangre, sus dientes ensangrentados y se lo puede ver claramente a él, a metros de la mujer que hace la denuncia. Vamos a compartirte ahora el último video que, bueno, también es tremendamente impactante el señor Néstor Ortigosa maltratando a su ex mujer. Mirá. ¿Cuántas veces escuchaste que ese hombre le dijo te mato? Un montón. Sí. Todo el tiempo. Te mato. Ya te tenía que estar preso. Te mato. Apenas, fíjate lo fuerte que es este video, porque apenas dura la imagen y luego es lo que escuchamos. Y lo que escuchamos es una amenaza de muerte constante. Le dijo diez veces te mato. Si me filmás te mato. En un hecho. Te mato. Fíjate que esta mujer, según su relato y la prueba que lleva a la justicia, la acabamos de compartir con vos, es un infierno que vivió esta mina, durante casi nueve años. Sí. Nueve años. Ahora la pregunta es, y se la hago al doctor Gallardo que está con nosotros, este hombre, ¿de verdad puede ser custodio de alguien? Indudablemente que no. Y yo creo que un fiscal de oficio, ante estas imágenes, acá tenemos amenazas directas y además tenemos lesiones que las tenemos a la vista. Si esto todavía no es materia de investigación, un fiscal de oficio tiene que hacerlo. La idea, hay que ser brutal en esto. No me importan los manuales de estilo, de ética, protocolo, nada. ¿Qué están esperando? ¿Que la maten? Ay, Diego. La idea es callarle y que la maten en silencio. Es condenarla al silencio. A ella, porque esto es jurisprudencia, hace doctrina, que si hay menores, que se calle la boca a la mujer, que la sigan cagando a palos y que no hable. ¿Qué piden las agrupaciones feministas? Hay que visibilizar. ¿Pero por qué cargas en las agrupaciones feministas? Desde todas las organizaciones se piden. Diego. No, justamente en defensa de ellas. Hay que visibilizar. Hablar de la justicia que es prebendaria y que es parte de un poder de este país. ¿Qué piden? Y que cobre y que no pagan impuestos a las ganancias y que se rascan los huevos. ¿Qué es? Y que hay decenas de pibas que con una perimetral, igual el homicida va y las mata como una chica de pina. Ahora, una cosa. Hablá de los poderes. Una cosa. Ella tiene perimetral. Ella tiene perimetral. Ella no puede tampoco hablar en los medios de comunicación. Esa tiene un voz legal. No puede hablar. A ver, ¿para qué carajo nos hacen llamar al 144? Es el número que hay que llamar. ¡Si te cagan a palos! Al 144, ¿para qué mierda te hacen llamar al 144? ¿Para que después le lleves el video, le lleves el otro video y no hagan un carajo? De verdad, le pregunto. Tomen una decisión. O de verdad se van a poner al frente de esta situación, de esta problemática que tenemos incrustada en nuestra sociedad, no solamente en Argentina, en el mundo entero, y van a luchar de verdad contra la violencia de género. O bien vayan para atrás. Y pónganse de acuerdo, porque realmente, que una mujer se arme de coraje para ir a hacer la denuncia, consiga las pruebas, las presenta a la justicia, y después le pongan una perimetral y un bozal legal, ¿me están cargando? A mí no, a ver. ¿La están cargando a ella? Se están cagando de risa de todas las mujeres asesinadas históricamente. De todas las mujeres cagadas a palos. Realmente yo estoy desorientada. ¿Quién carajo es el juez de esta causa? Doctor Rallego. Sí, no, no, queda claro que esto se sabía, y este tipo de medidas en contra de la víctima, o para que la víctima no se pueda expresar, está claro hacia dónde se dirigen. Y evidentemente esta es una problemática, que lleva años, que se conocía, que era conocida por el juzgado, y que se intentaba tapar. Pero mirá la valentía de ella de grabar con él atrás. Claro, si esto no sale a luz con ustedes, probablemente todo seguía como nada. Para mí, doctor Rallego, es tal cual dijo mi compañero Diego Esteves. Diego, te van con mil. Están esperando que la mate. Claro, claro. Y si la mata, ¿quién va a ser responsable, ortigosa o la justicia? Si sos ortigosa, si sos un ídolo, si tenés plata, si tenés para pagarle a buenos abogados, rápidamente, ¿qué hacen? Cautelar. ¿Te sentás con el abogado? Néstor, quedate tranquilo, negro. Ponemos una cautelar, están los pies de por medio, no habla más en ningún lado. Salió en dos noticieros a la mañana, al mediodía cautelar a todos, nadie habla. Y sabés qué, porque esto fue una conversación en producción, y sé, Cari, perdoname que cometo una infidencia. Cometela, digo. Digo, porque acá me parece que vale la pena decirlo. Acá hay una multa de 100 mil pesos para el que hable del tema en los medios, ¿ok? Yo, en lo particular, dije, la pago yo, la pago de mi sueldo, es mucha plata para lo que gano. Pago los 100 mil pesos para poder hablar, 100 lucas por día hay que pagar por hablar de esto. ¿Sabés qué? Y me imagino mucha gente del otro lado que también debe estar diciendo, ¿sabés qué? Porque juntamos, ponemos un alias, pagamos la multa los días que sea necesario para hablar de esto. Y que complate y con poder, porque el fútbol lógicamente que genera poder, porque hay vínculos políticos con los jueces, con todo. No, todo eso. Listo, que no se perdone a nadie más. Porque escondiendo a Ortigosa lo que haces es perjudicar a todas las mujeres, porque imagino muchas mujeres que deben pasar por esa situación, y deben decir, si ella se animó, yo también, pero si no se puede hablar, van a decir, si ella, que es la mujer de Ortigosa, no puede, ¿qué me queda a mí? ¿Cuántas personas que hoy están, cuántas mujeres cagadas a palos que están pensando, tratando de juntar sus pedazos para decir, voy a hacer la denuncia o no voy a hacer la denuncia? Cuando ven esta situación, que hace nueve años de violencia que estamos hablando, que un menor sigue estando con el... bueno, todo eso que no podemos decir, no va a hacer la denuncia. ¿Para qué? Someterse, ir, enfrentarse, el terror que a una mujer también le tiene que cargar para ir y hacer la denuncia. La verdad... ¿Sabés qué es lo bueno? Estoy indignada. Los nueve años que debe haber pasado esta mujer, desde sentir miedo, sentirse amenazada, no saber si agarrar todo e irse con el resto de la familia de su casa, el miedo, y hasta llegar a esta etapa de valentía que uno no puede creer. Pero yo te juro que veo las imágenes y no puedo creer cómo se atreve ante esta bestia a levantar el teléfono, que él vea esa situación y grabarlo, porque vos ahí te arriesgás a que te mate, porque no sabés cómo puede reaccionar la otra persona. Que da la sensación que Lucía está jugada. Nueve años realmente de infierno, pobre mujer. Que da la sensación en ese video que está jugada. Ya está, matame si me tenés que matar. Yo voy a grabar esto y dejarlo para poder defenderme, como si vos sos una locura que una mujer te va a llegar a esto para poder defenderse. Dani. Es que estos videos lo que muestran es la valentía que ella tiene para poder hacerlo. Más allá de lo que dice Damián, que es verdad, dice, llega un momento que el límite lo pierde. Totalmente. Perdés la noción de la realidad. Gallego, le pregunto, doctor Gallego, gracias por acompañarnos hoy, porque seguramente usted nos puede, con su tranquilidad y su conocimiento, ilustrar un poco más. ¿Qué más tiene que hacer una persona, una víctima o una denunciante, vamos a decir, en este caso? Porque también todo esto hay que probarlo. Aunque la verdad... No hay nada que probar acá. ¿Qué falta? Claro, acá tenés todo. ¿Qué más falta? ¿Qué más, doctor? Casi, Karina, te traslado la misma pregunta. Hace 10 minutos yo saco mi vehículo para venir para acá y el empleado que me entrega el vehículo me dice, ¿vió lo de Ortigosa, doctor? Se acaba de ir. Parecía un buen tipo. O sea, quiero decir, ahora, a este minuto, Monzón, ¿qué pasó? Ortigosa no ha tenido ninguna consecuencia por esto. Déjame decir algo. No hay nada más que un fiscal actúe y acá tiene que haber una detención. Claro, que nos pongan un bozal, que nosotros no podamos hablar más. Por suerte, y en desmedro nuestro tal vez, existen las redes sociales. Entonces, ayer me pasó algo en mi casa, me dice mi mujer, ¿cómo que hay una medida de cautelar? Dame las imágenes, que las filtro ya. La información, mando los videos a los grupos. Diego, Diego, contá todo exactamente cómo fue. Mi mujer en mi casa, le muestro algunos videos que tenía, se horrorizó, hincha de San Lorenzo. Toda la familia de mi mujer son 50.000. Todos fanáticos de San Lorenzo, mi cuñado, todos. Claro, fanáticos también de Ortigosa. Bueno, fanáticos, se les cayó el ídolo al minuto. Me dice mi mujer, ¿cómo que no lo podés conseguir? Y no, hay una medida de cautelar, es un problema, alegan que hay menos. No, no, te digo, se salió de la vaina. Me dice, dame los videos, los empieza a hacer viral en distintos grupos. Ella es nutricionista, se lo manda a los pacientes. Se hizo una cosa viral en un segundo, porque nadie resiste ver estas imágenes. Y que no te hierva la sangre y diga, ¿cómo este tipo lo aplauden? Sigue siendo un ídolo. Ya está, cancelenlo. Por lo menos, digo, lamentablemente hay que apelar a la justicia mediática, a la justicia social, porque a veces la justicia, y muchas veces, no siempre, deja bastante que decir. Se hizo viral al punto que había pacientes esperando a ser atendidos, que empezaron a reaccionar, mirá lo que es esto, el video, una mujer enloquecida con los videos de Ortigosa, y mi mujer, ¿qué te pasó? Me llegó el video, le había llegado por otro paciente. Por otro lado. Porque ella se lo había mandado, se hizo viral en un minuto. Digo, si algo tiene de bueno esta era es que, aunque nos callen a nosotros, periodistas profesionales, a la gente no la van a callar y no la van a parar, y menos con estos temas que generan una sensibilidad y enhorabuena. Pero hay algo malo, hay algo malo en esta época, que la suma de todas nuestras indignaciones no sirve, y voy a datos, no piñones, datos de que en seis meses, el 8 de marzo antes del Día de la Mujer, cerraron el Salón de las Mujeres. Algo simbólico, chiquitito. El Ministerio de la Mujer tan criticado, vapuleado, como si se pudiera cambiar una actitud de violencia cultural histórica que viene de la colonización, se pudiera cambiar en tres días, y más allá de las incorrecciones, o posibles hechos de corrupción que haya habido allí, lo transformaron en una subsecretaría de protección contra violencia de género. ¿Cuándo desapareció esta subsecretaría? En junio. Congelamiento presupuestarios, eliminación del plan Acompañar. ¿Por qué? Porque una mujer ahora tiene que ir golpeada, chorreando sangre, y con la denuncia, para que el Estado te dé una migaja de guita. Igualmente... Digo esto porque al Estado, en este Estado no es mi ley. El Estado somos todos, le importa un huevo a la mujer golpeada hoy. Perfecto. Me estás dando el marco perfecto para decirte que con todo lo que sí existía antes, con todo lo que ahora ya no existe, pero que antes existía, también esta mujer sigue sin una resolución. ¿Me entendés lo que te digo? A partir de lo que vos estás diciendo, esto empeora la situación de una manera demencial. Pero está buena tu relación, Cari, porque con todo lo que existía alguien antes, no significa que mágicamente los hombres golpeadores dejan de golpear. No. Pero le quiero pedir algo puntualmente a la producción de A La Tarde. Natalia, escúchame bien. El video que nosotros, cuando nosotras lo vimos sin la marca de agua, sin que diga A La Tarde, era más impactante. ¿Lo podemos ver sin la marca de agua? Ok. Ahí está. El audio, el audio, el audio, el audio, por favor, el audio. Me está cagando los balos. Así, así, así me dijo, me está cagando a trompadas. No se quiere irle, dije que no quiero estar más con él. Me estoy cansada, me estoy cansada con su violencia, que se vaya. Ahí está. Me estoy cansada, vea, vea. Es un infierno vivir así. Bueno, ella está como sin aire, se ve que estuvieron forcejeando. Imagínense que el hombre es un hombre muy grandote, un deportista de élite. Imagínense la fuerza. Bueno, Lucila es una mujer delgada, es una mujer de contextura mediana, pequeña. Perdón. Imagínense que no, definitivamente es desproporcionada esa relación. Y si vos mostrás este video solo, capaz que hay un colgado del catre, o un HDP, que diga, no, se golpeó ella y subió el video con él atrás. Es lo que le dice él. Lo que está lleno. El de atrás le dice eso. De esto que perdonan, ¿no? Si se escucha. Ahora, está el video donde le pega un viandazo en la cara. Pero hay cinco videos. Otro que le pega un pelotazo. Quiero volver a pedir el otro video que pusimos, que es inédito, que solamente lo hemos pasado aquí en A La Tarde, en donde se ve poco, pero se escucha un montón. Pero, Cari, una cosita. Mirá, no te vayas de este. Mirá la actitud de él, porque viendo a ella te saca lo peor de uno. Él está mirando una película. Sí, tomando mate. No le importa nada lo que está pasando. Preparate para la Gran Alberto. No, de verdad. Preparate para la Gran Alberto. Y por eso decía lo del video, porque en este caso está recontra probado. No hacen falta testigos, son elocuentes las imágenes, de que Néstor Ortigosa le pegaba a la mujer. Pero me está llegando información, y por eso digo lo de la Gran Alberto. ¿De qué tipo? De referida, que no la voy a reproducir. La verdad que no. Bueno, de alguno, o lo voy a decir así, ya les adelanto la jugada. ¿Cuál es la jugada? Justo, mirá, adelanto la jugada al futbolista. Van a salir a decir que esta mujer consumía alcohol. Hola, Fabiola Yañez. Como si eso justificara. El golpe, ¿no? Porque la mujer toma, la puedo cagar a trompada. ¿Qué más puede decir? Eso es lo que van a salir a decir. Ahórrennos tiempo, que directamente vaya. ¿Qué tiene que hacer? Un juicio abreviado. Vaya Ortigosa a decir, ¿saben qué? Sí, se me fue la mano. Quiero pagar de antemano, ¿no? Así que estás yendo a Fernández con esa estrategia, ¿no? Claro, igualmente. Y que no se gaste, ¿no? Perdón, Diego. Vos sabés que en la reunión que tuvimos con Natalia, recién Natalia me hacía señas, es verdad, me hiciste acordar, Nati, que el círculo íntimo de Lucila, lo que dijo es eso. Van a decir que estoy loca. Van a decir que estoy loca. ¿Querés algo peor? Que me lo mandaron. Fue el primer mensaje que he recibido hoy del Mundo San Lorenzo y no lo leí porque me iban a matar y sabía lo que se venía. El quilombo de Ortig. Y la mujer arranca cuando ella se entera que él estaba con otra mina en el club, me escribía. ¿Entendés? Es como que eje es una despechada. Espera, 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 porque eso hay, no, no, no. Ay, Dios. Por favor, tengo que volver a mi eje porque a mí esto me genera violencia. Tengo que decirles. A mí esta situación me genera violencia. A ver, ponele, no es el caso, pero ponele que esta mujer se tomaba todo el vino que había. ¿Hay alguien más vulnerable que un borracho? Ponele, no es el caso, repito. ¿Hay alguien más vulnerable que un borracho? No se puede mantener en pie. ¿Que lo vas a cagar a trompadas por eso? ¿No lo vas a cagar a trompadas por eso? Es una locura. Al contrario, lo cuidás y lo curás. Y si estuviese el hombre con otra mujer, ponele, ¿es motivo suficiente para reventarle la boca a una mina? Lo han visto, chicos. Que me corrija si no es así el doctor Gallego. Lo único que justifica el uso de la violencia, la legítima defensa, que a vos te vengan a agredir y respondas con iguales medios de defensa contra ese ataque. Que en este caso ya tenés una asimetría física tan grande que es muy difícil de tolerar ese nivel de... Pero es la legítima defensa, te vienen a afanar. Con un arma, vos tenés un arma y le pegás tres tiros. Pero no con tu mujer y pareja, salvo que estuviera armada, digamos, pero fuera de esa hipótesis, con tu mujer y pareja es violencia de género. Vuelvo a... Gracias. 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 Gracias.